Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, gracias por estar aquí, mi nombre es Roserín por si no me conocen En el video de hoy les voy a hablar de mi experiencia comparando dos ciudades ¿Qué nos parece mejor? ¿Qué ventajas tiene una? ¿Qué ventajas tiene la otra? Buenos Aires vs Lisboa Bueno amigos, como algunos de ustedes saben, o bueno si no saben les voy a echar el cuento breve 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 Nosotros somos venezolanos y migramos primero a Argentina, a la ciudad de Buenos Aires Luego pasado un par de años ahí, por situaciones personales que tuvimos, decidimos migrar a Lisboa, a Portugal Y es donde ahora nos encontramos viviendo, ya vamos para dos años, dentro de muy poquito Cuando recién llegamos aquí a Lisboa muchos nos preguntaban de nuestros amigos, de nuestra familia ¿Qué es mejor? ¿Qué les parece? ¿Lisboa? ¿Buenos Aires? ¿Se sienten bien? ¿Cómo están? ¿Es mejor? ¿Qué dicen ustedes? Y realmente es que nosotros pues teníamos muy poquito tiempo, estábamos recién llegados y era bastante injusto hacer la comparación Ya teníamos tiempo con este video rodándonos en la mente de que lo queríamos grabar Y bueno, hoy es el día, hoy se dio la oportunidad Para hacer este video hay que partir de dos premisas bastante importantes que creemos nosotros Y una es que a Lisboa pues un año entero le ha tocado en pandemia Con muchos de esos meses confinados, sin nada abierto, nada, 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 nada Y la otra premisa es que estamos hablando desde el total privilegio Y es porque en ambas ciudades por suerte hemos vivido en unas zonas bastante céntricas, bastante agradables A unas zonas buenas, la verdad Pues esa es mi experiencia, también hablando desde el centro de cada ciudad Olvidémonos de las afueras porque no ha sido nuestra experiencia Recuerden que todo lo que estamos hablando aquí es desde nuestros zapatitos Vamos a empezar por el principio que es las facilidades para migrar Argentina, Buenos Aires, al menos en esa época en la que nosotros llegamos Que fue 2017 La verdad es que sacar los papeles para tu estar legal en el país era bastante sencillo Necesitabas de pocos requisitos para poder sacar tus papeles Por otra parte, Portugal al ser parte de la Unión Europea Pues es bastante más complicado Si no tienes nada que ver en lo absoluto con una persona de la Comunidad Europea Puedes tener tus papeles Así que puedes tener tus visas de trabajo, de estudiante Ahora algunas otras formas Pero es mucho más complicado En mi caso pues yo tengo mi residencia por matrimonio Por el regrupamiento familiar se llama Así que posiblemente si no tienes nada que ver con Europa Te sea mucho más difícil llegar hasta acá Y estar legal por supuesto Trabajar en cada ciudad al tú llegar En Argentina pues existe la forma de que tú consigas un trabajo Sin todavía tener tus documentos legales Y ellos le llaman trabajar en negro Si tú tienes tus papeles y estás todo legal Puedes trabajar en blanco Te pagan en blanco, te pagan todo Te deducen tus impuestos, tu seguro, todo, todo Pero cuando no es todavía, no tienes tus papeles Tú puedes tener trabajo y te pagan en negro Hay muchos restaurantes, muchos locales Muchos lugares en donde te contratan así Que fue mi caso Al yo llegar, encontré en un restaurante Y ellos me pagaban en negro ¿Cuál es la desventaja? Pues que te pagan muy 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 mal Al tú no estar legal Y también te explotan muchísimo Por lo menos fue mi experiencia Me explotaron como nunca en mi vida Fue horrible Yo tuve un colapso, fue horroroso Pero bueno, todo pasa y salí de esa situación Y bueno, tuve mis documentos Y pude optar por un trabajo mucho mejor En donde me pagaran en blanco En donde me pagaran todo bien Con un mejor sueldo Con una mejor oportunidad Todo mejor Ahora, aquí en Portugal Es mucho más complicado conseguir un trabajo de ese tipo Sí que he escuchado de algunos de mis compañeros de trabajo Que llegaron a trabajar de esa forma Que también le pagaron en negro Pero es muchísimo más difícil La mayoría de las empresas O para tú tener un sueldo digno y justo Te van a pedir tus papeles que seas legal Aquí en Portugal sí que me tuve que esperar Hasta que al menos ya había pasado la cita de mi residencia por matrimonio Todavía no me había llegado el papel Pero ya estaba en trámite Ahí fue justo cuando yo pude encontrar trabajo En ese momento, antes de la pandemia Pues era bastante rápido Otro de los aspectos que tomamos en consideración Para evaluar cada ciudad Fue también la ciudad como tal Su estética, su estructura, su organización Vamos a empezar por lo lindas que son Ambas son muy lindas Y todos sabemos que Buenos Aires Es como la pequeña Europa que está en Latinoamérica Buenos Aires es una ciudad hermosa Buenos Aires Recuerden que estamos hablando de Buenos Aires No, gran Buenos Aires Ni las afueras de Buenos Aires Buenos Aires como tal Es una ciudad hermosísima Que la ciudad entera esté conectada por ciclovías Porque es que es totalmente plana y cuadriculada Ahí tú no te vas a perder Es muy, muy, muy difícil que te pierdas Lisboa, por otro lado, es una ciudad muy antigua Una de las más antiguas de toda Europa No sé, su fachada es muy linda Son edificios muy antiguos Lo que pasa es que las casas son súper chiquititas Están muy pegadas Me refiero a los barrios más céntricos Están muy pegadas entre sí Y pueden tener una fachada como un poco más descuidada Pero es como la estética de la ciudad como tal Ya a las afueras del centro Si puedes ver zonas un poco más residenciales Con edificios un poco más nuevos No es tan estructurada como es Buenos Aires Recuerden, es una ciudad bastante antigua Y además que el suelo pues no lo permitiría No sé, es diferente Es totalmente distinta Pero bueno, tenemos Google Maps Economía, economía, economía Que es muy importante Creo que la respuesta es bastante obvia Pero bueno, igualmente lo voy a decir En Portugal el poder adquisitivo que tú tienes Es mucho mayor ¿Por qué? Porque aquí la inflación es una hormiga No, no, menor que una hormiga No es nada Al año no es nada Portugal es uno de los países de la Unión Europea Con el sueldo mínimo más bajo Aún así en Portugal tú tienes un poder adquisitivo mucho mayor O sea, las cosas son mucho más accesibles Eso te permite a ti visualizarte a futuro Proyectarte mejor Proyectar mejor tus ahorros Es decir, si tú quieres comprar un carro el año que viene Pues tú más o menos tienes la posibilidad de hacerte una idea Si tú mantienes tu trabajo Cómo llegar hasta ello Esa realidad de la inflación que aumenta cada tanto De que si compro dólares, que no compro dólares Que subió, que bajó Esa realidad es muy estresante Que es una incertidumbre constante No sabes cómo va a ser Entonces por ese lado pues evidentemente Una de las razones principales por la cual nosotros Nos vinimos de Buenos Aires a Portugal, a Lisboa Y es el tema económico El transporte público El transporte público Es difícil compararlos porque aquí en Lisboa Tú compras una tarjeta que tiene un precio específico Para la cantidad de viajes que tú quieras al mes En cambio en Buenos Aires Al menos cuando nosotros estábamos ahí Pagabas por viajes O sea, tú le podías incluir dinero a tu tarjeta Y te iba descontando por viaje, por viaje, por viaje Entonces es muy difícil de comparar porque dependiendo de donde tú te vivas y trabajes Puedes agarrar hasta tres autobuses Va a depender Eso es una de las ventajas que tienes aquí Que si lo usas diariamente Y te montas en varios transportes en el mismo día Pues te va a salir mucho más económico Ahí está difícil de comparar Va a depender de tu posición Culturalmente Culturalmente Argentina Es Latinoamérica Y obviamente Es mucho más sencillo Con genial Esto es una pachanga Esa es una cosa Un ánimo Una vibra distinta Al estar aquí en una Europa La gente aquí es muy calmada Es muy tranquila Tienen una cafetera Donde pueden servir siete cafés al mismo tiempo Y el muchacho va uno a uno Y tú tienes que esperar Y nadie se queja Y tú estás ahí O sea Aquí la gente es muy tranquila O sea, viven tranquilos En cambio Que uno tiene una corredera Para arriba Para abajo Sube Tienes que estar haciendo algo Aquí para allá O sea Y es nuestra cultura Es nuestra forma de ser Ahí hay bastante diferencia Allá Bueno Por más de que sí Ves muchos extranjeros Que son turistas Y hay paraguayos Y chilenos Y brasileros Y uruguayos Y venezolanos Un montón Somos un montón allá No tienes tanto choque cultural Que aunque es diferente A tu tierra A tu comida A tu música A tus cosas Igual Se nos hizo mucho más sencillos Adaptarnos A vivir en Argentina Que adaptarnos A vivir aquí Aquí cuando yo llegué O sea Es que aquí Hay demasiadas personas De países Que nosotros ni nos imaginamos Tener contactos Distintas religiones Distintas culturas Hay idiomas por demás Y cuando yo llegué Y yo entré Al centro comercial Por primera vez Era Blah 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 Nada Que yo no entendía O sea Una cosa Ya sabes Que uno para la oreja ¿No? Para chismear la conversación ajena No, aquí es imposible, aquí tú no entiendes nada Tú con el tiempo te adaptas y haces un filtro en donde tú solamente entiendes lo que tú debes entender Ya tú no chismeas, pues en pocas palabras Porque es muy difícil Eso es muy rico, por ejemplo, en donde yo estoy trabajando, que es en el call center Tenía la oportunidad de ir al edificio a trabajar Hay gente de diferentes idiomas, entonces tú conoces gente de aquí, gente de allá Todo el mundo trata de hablar en inglés para poderse entender Y es bastante, es divertido, la verdad Es divertido, se abre la mente Pero aún así, aunque es tan distinto culturalmente La comida de aquí, yo siento mucho decirlo Yo amé las medialulas con dulce de leche Yo amé el asado, yo amé el mate Nunca nos adaptamos a desayunar dulce Aquí es más parecido a lo que nosotros pues normalmente podemos comer Aquí tienen muchos más platos típicos Entonces sí, hay una variedad mucho más grande de comida típica para tú probar Y no sé, se parece más a nosotros Bueno, y algo que tengo que rescatar también es que en Buenos Aires La cantidad de restaurantes venezolanos que hay es una cosa impresionante Así que tú no los extrañas porque si te provocó comerte una cachapa Tú te vas al restaurant que está en la esquina y te comes tu cachapa Aquí no es tan fácil, aquí son contaditos Así, así contaditos No es tan fácil, eso es algo que a mí me encantaba de allá Ahora la vida nocturna ¿Dónde nos parece mejor la vida nocturna? ¿Dónde hay más movimiento? Señores, obviamente en Buenos Aires Esa gente lo lleva en el ADN Esa cerveza artesanal, esas hamburguesas, esos bares, esos boliches O sea, a esa gente joven, amiguera Eso en Buenos Aires no tiene comparación Mucho mayor la cantidad de gente en comparación con la que hay aquí en Lisboa Y además son también una población que es mucho más joven Entonces tiene mucha más vida Si tú te vas un sábado a una de las avenidas principales Son las 4 de la mañana Y te montas en un autobús Tú te vas a ir parado O sea, eso es para que entiendan más o menos el nivel de movimiento que hay Eso, bueno, obviamente era antes de la pandemia No sé cómo es ahora Pero era así Tienen bares temáticos No sé, es mucho más divertida No estamos tan acostumbrados a la música de acá A lo que suelen escuchar aquí Y bueno, sí que hay bares Pero es un punto específico En donde hay como ese mayor movimiento nocturno Que también es donde se encuentran la mayor cantidad de turistas Pero aquí suele apagarse todo mucho más rápido O sea, no tienes todo ese movimiento que tienes allá Bueno, personalmente si ustedes nos preguntan ¿Dónde se han sentido mejor? O sea, emocionalmente, anímicamente Pues obviamente yo les estoy hablando desde mi experiencia Una persona que no tiene ni idea de ninguno de los dos países Pues va a vivir sus propias experiencias Pero nosotros pues nos sentíamos más acompañados en Argentina Además que muchos de nuestros amigos de la universidad También migraron para allá Cumpleaños este, vámonos para allá Cumpleaños aquel, vámonos para allá Y era todo mucho más divertido Nos sentíamos más acompañados En cambio aquí en Lisboa Pues somos Víctor y yo contra el mundo Nos tocó pues hacer nuevos amigos Y hemos conocido gente muy buena, muy linda Y agradecemos un montón También con la pandemia es complicado verse y reunirse Así que por los momentos Pues nos hemos sentido mejor anímicamente allá en Buenos Aires Ahora, económicamente pues fue la razón por la cual nos vinimos Obviamente aquí el poder adquisitivo es mucho mejor Como ya les contaba No te preocupes por el tema de inflación Así que te puedes proyectar mucho mejor a futuro Bueno, vamos a ver qué nos depara Todavía nos quedan años para vivir acá Y estamos muy emocionados Queremos que se haya la pandemia Para que todo vuelva a la normalidad Y que podamos vivir de esta ciudad al máximo Y bueno amigos Creo que eso ha sido todo por el video de hoy Nada, me hace feliz hacer este video Que ustedes, bueno, así también nos conozcan un poquito más Nuestras opiniones Que pensábamos de un lugar, del otro Espero que les haya gustado Creo que un par de personas en unos comentarios Me preguntaron que qué me parecía mejor Que estaban esperando ese video Así que bueno, aquí está para ustedes Espero que todos estén muy bien Cuídense mucho No olviden suscribirse Darle a like Compartir, comentar Todo Todas esas cositas que ustedes saben que tienen que hacer Háganla porque me ayuda un montón Les deseo lo mejor de este mundo Un besito Y nos vemos en el próximo video Chau La cerveza artesana Es lo mejor Ellos escogieron otro lugar Ellos escogieron aquí Y jugar al escondido Lisboa ¿Cuál es la otra aprendiz? Qué importante Baila de molinos Espero que todos estén muy bien Me acuerdo a este pajarito que te sale ¡Suscríbete al canal!